Hola, bienvenidos a De Frente a la gente. Hoy estamos desde el hospital mental María Upegui Homo en el municipio de Bello, fundado en el año 1878 por María Upegui, conocido por todos como el manicomio del departamento. Pero ese nombre y prevención con los tiempos cambió y hoy es el centro de nuestro interés en De Frente a la gente porque la salud mental de nuestra gente requiere otra mirada. Son 144 años de existencia y desde eso mucha agua ha pasado por debajo del puente y por eso queremos también hablar con ustedes hoy acerca de salud mental. Este preámbulo nos permite darle el saludo a nuestro concejal invitado en el día de hoy, Luis Bernardo Vélez, doctor Luis Bernardo. Bienvenido a De Frente a la gente y bueno, cuéntenos por qué quiso convertir hoy este espacio en el eje central para hablar de salud mental. Bueno, Caterina, muchas gracias. Caterina, a usted, a todos los televidentes. Yo creo que lo primero es dar gracias al Hospital Mental de Antioquia Homo de recibirnos en sus instalaciones, una instalación inclusive que aprovecho para felicitar a todos sus directivos, al doctor Alberto, que han mejorado muchísimo, no solo en la infraestructura, sino también en la calidad de la prestación del servicio. Y una cosa que creo que es relevante de lo que usted dice es que el Hospital Mental de Antioquia no es ese hospital anterior que la gente miraba como de encierro, como manicomio, como en rejas. No, ya es un hospital con un montón de enfoques, de prevención, de atención, de rehabilitación, que inclusive es bien importante esta reflexión y por eso quisimos venir acá, porque el 50%, Caterina, de los pacientes, de las personas que atiende este hospital son del municipio de Medellín. O sea, que creo que aquí hay una importancia para nuestro municipio y hay una, digamos, un tema y una situación que en el marco también de la pospandemia se ha agudizado, se ha incrementado y vamos a verla ahora con los directivos del hospital. Así es, doctor Luis Bernardo, pues un tema sumamente importante y buen dato el que usted nos entrega, 57% de los pacientes pertenecen al municipio de Medellín. Y para hablar también con nuestra audiencia e integrarlos a este diálogo que mantenemos a través de nuestras redes sociales y el canal de YouTube, saludamos a Camilo, quien está también de frente a la gente y en este momento nos cuenta, Camilo, cuál es la pregunta para que podamos participar en el día de hoy. Caterin, un saludo a ti, al concejal que nos acompaña en el CED y a todos los televidentes que desde sus casas nos acompañan el día de hoy en De Frente a la Gente. Hoy lo saludamos precisamente desde el municipio de Bello recorriendo el hospital mental de este municipio y les tenemos una pregunta para que ustedes participen en redes sociales. La conversación va a girar en torno a la siguiente pregunta. ¿Cree que la pandemia ha hecho más visibles y normalizado las afectaciones a la salud mental? Pues tenemos una encuesta que ya está rodando en Twitter, por ejemplo, donde la respuesta dice sí, es más común el 69% y el 31% de quienes respondieron y dice que no, que sigue siendo un tabú la salud mental. Nuestra conversación está abierta, los invitamos a participar en todas las redes sociales y nosotros seguimos De Frente a la Gente. Y para hablar de salud mental, doctor Luis Bernardo, usted nos trajo a una súper invitada en el día de hoy. Se trata de la médica especialista en psiquiatría María Mercedes Uribe Izaza, subgerente encargada de prestación de servicios de lomo con amplia experiencia en el campo clínico investigativo sobre el trastorno psiquiátrico. Doctora María Mercedes, gracias por acogernos en este sitio tan especial de nuestro Valle de Aburrá. Y bueno, la cifra que tenemos en este momento es que se han invertido más de 61 mil millones de pesos en esta modernización. Cuéntenos acerca de esta obra y que implica también en materia de infraestructura todos estos recursos que hoy tenemos para la salud mental. Les agradezco por venir a nuestra institución porque siempre es una muy buena oportunidad de hablar de salud mental y todo lo que la gente pueda saber va a venir en pro de la atención. Como tú dijiste, estamos en un proceso de modernización no solamente de la infraestructura, sino de la parte de la atención. Como dijo el concejal ahorita, se está trabajando mucho en la parte de humanización y de cambiar ese estigma que se tenía del paciente con enfermedad mental. En este momento estamos aperturando 50 camas nuevas en la nueva infraestructura y continuamos con las 200 camas que tenemos para la atención de pacientes agudos. También estamos proyectándonos a 50 camas más para poder suplir la demanda no atendida del departamento porque como mencionaron ahora, la enfermedad mental ha aumentado exponencialmente en los últimos tres años. Queremos también ofrecer un aumento en la capacidad de atención de los pacientes pediátricos, de los niños y adolescentes, ya que precisamente se ha visto también un aumento significativo en la psicopatología de esta población y vemos la necesidad de nosotros como hospital mental de atender estas dificultades de la población. Oiga, importante los grupos poblacionales. Doctor Luis Bernardo, el 24% de los ciudadanos de Medellín en el año 2020 afirmó que su estado de salud mental era regular. Pasamos de la pandemia del COVID al parecer a la pandemia de la tristeza. Usted ha sido muy inquieto con este tema de salud mental. ¿Qué fue lo que ocurrió a todos sin excepción? Que teníamos miedo, que teníamos ansiedad, que perdimos el empleo, que no podíamos socializar en la escuela, en la universidad y eso ha tenido unas consecuencias que se han reflejado aquí en la demanda de servicios, que la doctora Mercedes nos va a hablar seguramente. Hay una prevalencia en consultas, según hemos encontrado, en trastornos afectivos, bipolar, ansiedad, esquizofrenias, discapacidad cognitiva y depresión. ¿Es este el cuadro de dolencias que tiene en este momento la sociedad medellínense, la sociedad antioqueña? Bueno, creo que ahí tendremos que mirar los pacientes por su grupo etario y por su tipo de atención. Cuando hablamos de consulta externa, los pacientes tienen una mayor prevalencia de diagnóstico de depresión y de trastorno de ansiedad. Son los que más se ven y hemos visto un aumento en los últimos años de las consultas por estos temas, por lo que nos hablaban del confinamiento, de la incertidumbre, de las pérdidas sociales, económicas, familiares y se ha visto, digamos, un aumento en la búsqueda de ayuda, que también es una de las cosas positivas de la pandemia, que se habló de salud mental, se habló de enfermedad mental, sí es un tema que se está tocando, digamos, como en este momento. La reconocimos, porque la teníamos escondida. Exacto, era como el estigma, como tú decías, el manicomio, la enfermedad, el paciente loco, que yo trato de quitarle esa palabra en todo el vocabulario, porque sabemos que no es locura, es enfermedad. Entonces, en ese ámbito es como más ese tipo de diagnósticos. Ya si hablamos de los servicios de urgencias y de hospitalización, la mayoría de los pacientes cursan con un trastorno afectivo bipolar. Nosotros en la región antioqueña somos muy propensos a este tipo de enfermedades por la genética que tenemos, ¿cierto? Todos tenemos el familiar, pongo mi ejemplo, restrepo, restrepo, que eso significa que la genética se fue juntando y tenemos más riesgo de desarrollar el trastorno afectivo bipolar. Por eso la Universidad de Antioquia, junto con el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud, están haciendo un estudio para ver cuál es el gen de la enfermedad bipolar. Y la esquizofrenia, pues también es una enfermedad que es relativamente prevalente, no tan alta como el bipolar, pero es una enfermedad que es como muy ruidosa, o sea, se nota fácilmente, genera mucha disfunción en la persona, entonces también hace que se haga la consulta, sobre todo en el servicio de urgencias y en el servicio de hospitalización, esos son los dos principales diagnósticos. Doctor Luis Bernardo, ¿estamos más enfermos o estamos consultando más? En la Alcaldía de Medellín existe un programa que se llama, digamos, una herramienta que se llama el 123 social, que la gente ha venido llamando y le va a dar una cifra que en el 2020 fue, digamos, muy exponencial, como decía la doctora Mercedes, fueron más de 70 mil llamadas y la mayoría de ellas con situaciones, digamos, de emoción, de ansiedad, que la gente no duerme, que la gente se va a suicidar, es decir, un montón de cosas emocionales. Entonces, primero esas cifras demuestran que la gente posiblemente sí aumentó, pongámoslo así muy en coquito, la gente aumentó el número de personas que no dormían, aumentó el número de personas ansiosas, deprimidas, con toda seguridad. Doctora, pues ya lo dice el doctor Luis Bernardo, hay una cifra que ustedes sí tienen dentro de las estadísticas y son 120 mil atenciones en salud mental, por lo menos eso fue lo que presentaron en su balance de gestión. Desafortunadamente por la pandemia vimos un aumento en el número de consultas, uno como les decía, por todos esos factores psicosociales adversos que desarrollaron síntomas depresivos, pero también lo vimos en pacientes con dificultades para acceso a los medicamentos, para acceso a las citas de control, para acceso a la atención por psiquiatría o por psicología, que hizo que se descompensaran de su cuadro clínico y que tuvieran que aumentar el número de consultas y el número de seguimientos para poder tener un mejor control de la enfermedad. Doctor Luis Bernardo, miremos algunas cifras. De las personas que respondieron en la encuesta, que sentían que su salud mental ha sido regular durante el año que acaba de terminar, encontramos los siguientes datos. El 26% pertenecen a la zona nororiental, el 26% a la centro oriental, el 15% a la suroccidental, a la sur oriental, el 14% a la occidental, el 10% a la noroccidental y el 10% a la suroccidental. ¿Qué nos dicen estos porcentajes de cómo está distribuido ese mapa de las afectaciones o por lo menos de quienes se han animado a consultar? Esto va ligado con toda seguridad a unos asuntos también de patología social, de riesgo social, de miedo, de confinamiento, porque digamos en algunas comunas y zonas de Medellín, pues usted asumió el confinamiento y nosotros en un espacio amplio, en un apartamento amplio, con conectividad, con un computador, hubo miles y miles de familias que no pudieron acceder a esto. Y el que no estaba enfermo termina sin duda afectado. Con toda seguridad. Claro, porque son unas circunstancias muy difíciles. Y mire, encontramos también otra cifra, doctora, y es que el 66% de la población atendida pertenece al estrato 1, régimen subsidiado, que está en conjunción con esos factores que nos menciona el doctor Luis Bernardo Vélez. Estamos hablando de hambre, de carencias, estamos hablando de ausencias materiales en muchos sentidos, que sin duda inciden en la salud mental de las personas, en su calidad de vida. También vimos que hubo un aumento alarmante de la violencia intrafamiliar, que es otro de los factores que despierta la enfermedad mental. La violencia es uno de los factores que afecta el desarrollo también del cerebro, no solamente por el impacto que tiene social, sino que genéticamente nos cambia por dentro, hace que nuestro cerebro funcione diferente, los sistemas de alarma están prendidos, hay un sistema de estrés totalmente activado la mayor parte del tiempo, entonces eso también nos ayuda. Y otra de las dificultades que hemos tenido muy grandes es el aumento del abuso sexual. Las víctimas de abuso sexual tienden a desarrollar una enfermedad mental o un problema mental que va a requerir ayuda. Y como no se tiene el mecanismo de acción rápido en ese momento, puede generar secuelas a largo plazo. Entonces sí vemos que la pandemia nos aumentó un montón de factores psicosociales, que junto con nuestra herencia, a nuestros ancestros, como me decían, hace que tengamos una mayor prevalencia, una mayor incidencia de enfermedad mental en nuestra región. Vamos a invitar a nuestros televidentes a que sigamos hablando de salud mental y conozcamos un poco más acerca de toda esta intervención que se ha hecho para poder atender la salud mental de Medellín y de Antioquia en el municipio de Bello. Pero antes vámonos con Camilo, Camilo, que también tiene las impresiones que nos comparten nuestros televidentes y también los ciudadanos con quienes ustedes comparten en las redes sociales. Katherine, te recibo porque seguimos hablando con los ciudadanos en el territorio. Y la pregunta para Patricia Giraldo. Patricia, ¿crees que la pandemia ha agudizado, ha visualizado y ha normalizado las afectaciones a la salud mental? Yo creo que la pandemia nos mostró a todos que somos muy vulnerables. Entonces, las personas pueden hablar abiertamente de los problemas, lo que antes no pasaba. Ya nos da tanto miedo decir que sufrimos o que padecemos de algo. Entonces, creo que ya somos un poquito más libres para demostrar que somos tan frágiles como el resto de las personas. Muchas gracias. A cada ciudadano que nos dan su respuesta, su opinión, muchas gracias. Y a ustedes, los invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales donde la conversación no termina. Katherine, un gusto haberlos saludado el día de hoy y seguimos de frente a la gente. Muchísimas gracias, Camilo. Y antes de habernos ido con usted, le informamos a nuestra audiencia que íbamos a conocer algunos de los servicios que hacen único y especial al hospital mental. Y es precisamente la unidad de salud mental pediátrica. Estamos hablando del único hospital público que tiene unidad de cuidado para niños. Pero que adicional, también hay que decir, no solamente esta unidad que estamos viendo al fondo, sino que aquí está la unidad pediátrica pública, donde está también el CPI dentro del HOMO, que tiene convenio con el ICBF, donde se atienden niños abandonados por sus padres, abusados, con sus derechos vulnerados. Y a nuestra espalda tenemos una unidad en la cual hay cerca, si mal no estoy, doctora, de 10 niños hospitalizados que también reciben atención y donde se atienden los pacientes con urgencias. Hablemos de este servicio que hace único al HOMO. Bueno, digamos que no solo somos el único hospital público, somos el único hospital en la región que tiene habilitado el servicio de unidad mental, pues de unidad de salud mental pediátrica. En este edificio contamos con 10 camas para hospitalización de niños y niñas. Además tenemos consulta externa atendida por un psiquiatra infantil, que es el encargado de la unidad. También tenemos atención de psicología, que es con una psicóloga con una especialización en población infantil. Y tenemos trabajo social también con un énfasis en la intervención familiar de estos pacientes que sabemos que se requiere de mucha ayuda. Estamos hablando de niños con edades entre los 7 y los 14 años. Yo creo que primero había un asunto también, digamos, cultural o, digamos, del imaginario, ahora lo hablábamos en el programa, de que el niño no tenía, digamos, ninguna situación de salud mental o de enfermedad mental. Y creo que eso ha ido cambiando, digamos, con los años, afortunadamente. Y la ciencia, la tecnología, la medicina entiende que hay un problema y empieza a intervenirlo desde las universidades en donde hay posgrados o, digamos, en materia de pediatría, digamos, psiquiátrica, de atención a niñez. Doctora, estamos hablando también de otro programa, el programa DUAL. 98 muchachos, chicos con consumo de sustancias psicoactivas y, como dice el doctor Luis Bernardo, muchos de ellos en situación de calle. Sabemos que hay muchos más que requieren intervención. Háblenos de este programa en DUAL. La mayoría de los adolescentes que están allí tienen lo que nosotros llamamos polifarmacodependencia, o sea, son tres o cuatro, tres o más sustancias del consumo y sabemos que en el consumo siempre se empieza por una sustancia de entrada que usualmente era el alcohol, ahora es la marihuana, pero se va escalando el consumo a cigarrillo, cocaína, tusi y hasta llegar al bazuco, a la pasta base de coca. Entonces, entre más rápida sea la intervención, menos el riesgo de que escale el consumo y el daño que eso puede traer a largo plazo. Doctora, le quiero preguntar por los niños que están siendo intervenidos. Ellos, usted dice, algunos requieren intervención que puede durar meses. En el servicio DUAL, que son los adolescentes, hay muchos talleres. Hay talleres de pintura, hay talleres de muralismo, inclusive el servicio está todo decorado por los murales que ellos mismos han pintado para también dar ese sentido de pertenencia. Durante su estancia, aquí en el hospital también existen actividades académicas, se están realizando sexto, séptimo, octavo, según, digamos, como el nivel educativo que tengan. También hay intervención con trabajo social, también hay intervención con psicología dentro del servicio y están haciendo talleres, pues, terapia ocupacional, ¿cierto? Talleres de habilidades sociales, talleres de habilidades prácticas, en algunos casos talleres ocupacionales como para dar alguna habilidad ocupacional para más adelante. Y lo más importante es estar dando ese tratamiento para que puedan manejar la ansiedad, para que puedan manejar la abstinencia y puedan continuar el proceso a largo plazo. Oiga, ¿qué obra, doctor Luis Bernardo, la que nos ha venido usted a dar a conocer en el día de hoy? Qué bueno y soñémonos una sociedad en donde no tuviera que venir ningún niño acá. Creo que esto sería fabuloso. Lo ideal no es que haya niños aquí en un servicio de urgencias, lo ideal es que en las familias haya protección, haya amor, haya acompañamiento, haya prevención, inclusive antes de que el niño entre en el mundo de las drogas siente en el mundo de las adicciones. Eso tiene que ser un reto, digamos, que tengamos en esta sociedad. Sin duda. Pues, los quiero invitar a la doctora, el doctor Luis, a que nos acompañen con Camilo, a seguir escuchando a la ciudadanía que también tiene voz, aquí en De Frente a la Gente. Camilo, adelante. Katherine, en De Frente a la Gente, le seguimos llevando estas preguntas que estamos tratando durante el programa a los ciudadanos en los territorios. Johanna Patiño, ¿crees que la pandemia ha hecho más visible y ha normalizado las problemáticas de la salud mental o sigue siendo un tabú? Creo que la pandemia la agudizó y sigue siendo un mito en la sociedad porque la gente hoy cree que la salud mental no es importante y es tan importante como una hipertensión o como un cáncer o como cualquier otra cosa porque hay que atenderla, está latente y es muy importante para el resto de las esferas de la vida de cada ser humano. Muchas gracias, Johanna. La voz de los ciudadanos en De Frente a la Gente. Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, y nosotros continuamos en De Frente a la Gente y les quiero contar que aquí estamos desde Lomo y les voy a presentar a nuestro siguiente invitado que se trata de José David Restrepo, psicólogo, abogado y asesor de muchos años en el sector público y ahora encargado de los programas de salud mental en la Secretaría de Salud de Medellín y cuéntenos qué son los escuchaderos. Les cuento, los escuchaderos son una estrategia de esas que brilla por su simplicidad, son espacios adecuados, bonitos, agradables, donde tú entras y te atiende un profesional en psicología sin cita previa, sin ningún costo, es una oferta disponible a cualquier persona que esté en el territorio de Medellín. ¿De qué? De una escucha profesional, de una escucha activa. ¿Cierto? Nosotros, como te digo, es un modelo muy simple, es abrir un espacio, es disponer un profesional con herramientas tecnológicas, porque en un escuchadero, aunque te parezca muy sencillo, ya si tu problemática es compleja, el profesional cuenta con una aplicación, con un dispositivo electrónico, donde te puede hacer tamizajes, te canaliza, identifica que tienes algún riesgo, por ejemplo, de consumo, de trastorno, te va a canalizar a la EPS. Cada escuchadero, decíamos, tiene su propia dinámica, pero también usted nos decía, doctor Juan David, que la cultura paisa marca la tipología de las afecciones, ¿qué pasa con los paisas? Resulta que parte de la cultura paisa tiene mucho que ver con ese tema de movernos rápido, decidir rápido, estar siempre alertas, estar siempre atentos, decimos estar en la jugada. Estar en la jugada permanentemente significa estar ansioso permanentemente, estar siempre alerta, estar siempre en un nivel de activación, digamos, alto. Eso nos pasa factura, como a cualquier sociedad le pasa factura en sus otros rasgos. Tú piensas japoneses, alemanes, uy, como son de precisos y de puntuales. Obsesión, el rasgo obsesivo. Pero venga, doctor, eso es bueno o malo. Eso es normal. Porque también dicen que somos competitivos, que nosotros tenemos que empujar al otro. Los berracos. Mi doctor, eso es normal. Cada cultura, cada rasgo identitario tiene su aspecto positivo y negativo. ¿Qué es lo que uno tiene que buscar en el equilibrio de la salud mental? ¿Cómo sobrellevar esos rasgos identitarios sin que le pasen a uno por delante y antes aprovecharlos y potenciarlos? Doctor Luis Bernardo, hemos visto como el confinamiento nos trajo aumento de consultas relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas, mayor consumo de alcohol, alteración del sueño, gente que no está durmiendo bien, estados precisamente de ansiedad, duelos, pérdidas. ¿Cómo ve ese impacto también ahora frente a todas esas ofertas que se deben abrir por parte del municipio para atender a la población? Yo me imagino, ojalá, en términos presupuestales, que pudiéramos llegar a cada escuela de Medellín, privada y a cada colegio público, pues público y privado, o llegar a todas las estaciones del metro y a todos los municipios y a las veredas y a los corregimientos, porque la gente lo que necesita hoy es hablar un montón de cosas, es expresar, es desahogar. Es decir, yo creo que esto es una estrategia bien importante y vuelvo e insisto en esta institución, ojalá la gente no tuviera que venir a este hospital mental. Esto no es lo ideal, lo ideal es que la gente pueda conversar, la gente pueda desahogarse, la gente pueda tener unos entornos protectores en su familia, en el trabajo, en el consejo, en todos los espacios donde podamos, digamos, interlocutar, sean espacios amables donde nos escuchemos. Yo creo que a esta sociedad le falta mucho escucharse. La cifra del 30% de la población adulta, estamos entendiendo que está tomando medicamentos para la ansiedad, para la depresión, para algún tipo de afectación. ¿Eso es mucho o son poquitos frente a los que realmente requieren ser diagnosticados por el subregistro que debe existir? Eso es mucho. Créeme que tener una sociedad tan medicalizada en términos de salud mental puede ser problemático. También por el bajo control que hay sobre algunos de estos medicamentos. Sabemos que algunos están adquiriendo medicamentos de venta libre, que se venden para manejo de depresión, manejo de ansiedad. Uno siempre le recomienda a la gente, primero intente la psicoterapia, primero intente con un psicólogo, pero sobre todo, antes de ponerse a ensayar un medicamento, a probar un medicamento, siempre consulte con su médico, pregúntele a su médico qué debe tomar, cada cuánto le tomar. Créeme que los medicamentos psiquiátricos son temas serios, entonces no son medicamentos que uno pueda tomar a la ligera. Claro, una cifra también que nos duele, para el año 2021 se presentaron 182 casos de muerte por suicidio, esas son muchas vidas y proyectos y familias que llevan ese luto, ¿por qué tenemos que llegar hasta allá? Mira, el tema del suicidio es un tema complejo, es una tendencia al alza a nivel mundial. Realmente la pandemia fue, en salud mental la llamamos una tormenta perfecta. La gente tiene una expectativa de cambio, llega una pandemia que nos obliga a cambiar las cosas radicalmente. Si tú miras el 2020, la tasa de suicidio bajó, todos con una expectativa de ahora sí el mundo va a cambiar, va a ser mejor, etc. Volvemos y salimos a la realidad y nos damos cuenta que no ha cambiado tanto. Entonces finalmente genera una desesperanza, una desesperación que lleva a muchas personas a ese tipo de situaciones. Tenemos nuevas dolencias, ludopatías, nomofobias, la autoimagen, el consumo de bebidas energizantes y ahora con estas nuevas tecnologías, el metaverso que no sabemos en qué universo vamos a terminar. Pero no podemos caer en el discurso de que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas están aislados. No, al revés, están más conectados de lo que nosotros podemos estar, porque están conectados entre ellos, tienen canales de comunicación estables, constantes, jóvenes hoy en día a través de estos medios arman su vida de pareja, arman su relación y sus familias, viven sus vidas. Entonces es no caer en ese miedo que ya lo vivimos en la infancia de el televisor los va a llevar a la perdición, hoy son los celulares, pero es también cómo los controlamos, cómo volvemos esas herramientas para nuestro desarrollo, como lo hicimos con la televisión. Doctor Luis. La herramienta existe, nosotros no podemos evitar, ni invisibilizar, ni esconder la tecnología. Eso es una realidad y aumentará todos los días. El uso es el que, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a aprovechar para pedagogía, para educación, para cultura ciudadana, para cosas buenas, ¿cierto? Ese es el reto que tenemos que tener. El uso que le demos a las cosas, muy bien. Pues doctor José David, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Ha sido un placer, siempre a la orden por ahí en la que estaré en salud. El tema de salud mental, como nos dijo el productor, es inagotable. Bueno, y estamos a tan solo tres días de las elecciones. Votar bien, votar con inteligencia, con responsabilidad, después de sopesar las opciones. La idea es que hoy invitemos también a la gente a que no vaya por el bote útil o con rabias que no son buenas consejeras. Que sea una decisión consciente, doctor Luis. Nosotros, ¿qué gobierno queremos? Es decir, nosotros vamos a tener la ciudadanía, la posibilidad, cada uno de nosotros, de una decisión trascendental en estos cuatro años y en el futuro del país. Queremos votar por odio, queremos votar por miedo, queremos votar para que no quede fulano o perano, o queremos votar por el mejor, el que podamos, el que creamos que puede unir este país que está dividido, el que puede intervenir, el del mejor programa. Creo que esa es la pregunta con responsabilidad, con criterio, con seriedad que cada uno debemos hacernos de nosotros. Y también asistir masivamente el domingo. Claro, y votemos. Creo que es un derecho, es un deber. Votemos libremente. Doctor Luis Bernardo, muchísimas gracias por hacernos esta invitación hoy a Lomo y a revisarnos en materia de salud mental. Y bueno, un placer estar con usted en Defrente a la Gente. Bueno, con mucho gusto y creo que este tema no puede seguir debajo de las cobijas o estigmatizando, hay que hablar de salud mental. Así es, nosotros nos vemos en un próximo Defrente a la Gente y gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!